Miren chicos Este inflige daño con Un arma épica o superior Sería el color moradito chicos El color morado Que es esta Esta Sería el épica Puede ser cualquier arma Pero que sea el color moradito Para que le cumpla la misión Este es teto Y también lo podemos usar Con el guante chicos Lo podemos hacer con los guantes También cuenta con los guantes chicos Si nada más Podemos también pegar los bots Que sea muy fácil Gracias por ver el video Gracias por ver el video